Llegó la hora de hablar con ella, Leo. Bella y yo hemos decidido separarnos, hijita. ¿Qué? Llegamos a los 100 capítulos. Han encontrado el seguridad de Germán. Él puede ser pieza clave para saber en dónde está. Porque no está funcionando como antes. Con muchas emociones. ¿Para esto quién te pago para que me pierdas? ¿Fue Manrique? ¿Fue él? Ubícame a Pedro Santos. Necesito verlo ya. Y muchas sorpresas. ¿Quién vino? Hola, León. Cuánto tiempo sin verte. Luz de Luna 3. Capítulo 100. Mañana inmediatamente después de Al Fondo y Sitio por América.